Para hacer esta receta necesitas carne de pollo, puerco, cuervo o ya de por si descuartiza a tu amiga y así absorbe su poder. Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. El Resultario de Anaí. ¡No get saludables! Soy Anaí. Me has visto en telenovelas como Mujeres en Chimbueladas, El Diario de Francela, Remuerte y El Primer Arrimón a Mil Por Hora. Cocinar es mi pasión y yo hago magia en la cocina. Soy la coperfil de la cocina. Hoy vamos a cocinar unas ricas nuggets de carne de cuervo saludable para que después no anden diciendo que por mis recetas ustedes están como chancha. Este polvito no sé qué es, lo encontré abajo. No es droga porque ya lo he cerciorado por mi propia cuenta. Las instrucciones dicen que esta receta la puedes hacer con un huevo o con dos. Pero considero yo que si eres hombre sería algo incómodo que lo hagas solamente con un huevo. Así que puedes hacerlo con los dos. El toque mágico es un poco de vino. Yo como no tengo vino le pondré un poco de alcohol y al mismo tiempo vas a esterilizar el cuervo. En mi caso el cuervo todavía estaba vivo. Antes de triturarlo tuve que elevar una plegaria por su año. Vamos a meter la carne del cuervo en estos aparaticos que cualquier humilde hogar de clase media tiene. Si tú no tienes de estos aparaticos dile a tu abuelita que lo más pique o a tu bebé chimuelo que lo haga para que se haga papilla. Veamos que verga más hay que ponerle. Le pondré aguacate. Si tú no tienes aguacate por pobre ponle mucho amor a la receta. Se saldrá deliciosa. Le estoy poniendo muchos huevos a la receta. Ay cocinar es mi pasión. No sé que es esta verga pero igual se la traga a mi marido. ¿Qué más? Estúpida la tapadera. Ay se me olvidaba. La tapadera porque si no esto plos explota. Y mientras esta mierda está. Uy recuerdo como me caía. Recoza dulce María y rebelde. Me daban ganas de partirle el hocico pero nunca lo hice. Bueno está listo. Esta parece mierda de bebé pero igual se come. Vamos a poner acá. Ay se me fue. Vas a cocinar depende de quién va a llegar a tragar a tu casa. En esta ocasión voy a cocinar solo para mi familia. Las criadas las tenemos amarradas abajo en una jaula. Y listo. Delicioso. Parecen croquetas de perro pero igual estás pinche muerta de hambre. Así que te las vas a comer. Besitos a Dios. El recetario de Anaí. Hola amigos soy Anaí. La Harry Potter de la cocina. Hago magia y hago maravillas. Bienvenidos a un nuevo recetario. Hoy vamos a hacer unas ricas enfrijoladas de frijoles. Así que presta mucha atención cabrona. Porque yo no lo voy a repetir. Para esta receta vas a necesitar tortillas. Yo en mi caso no tenía. Así que voy a utilizar círculos hechos de cartón. Puse a mi bebé a que hiciera circunferencias de cartón. Y al mismo tiempo estimulo su creatividad. Este segmento es presentado gracias a seguros contra incendio. Larga vida la cocina. Vas a mantener segura tu cocina. Acala. Recuerden que tengo que despedir a mi criada. Le dije que aplastara muy bien con sus nachas los frijoles. Pero creo que se pasó de nachas. Procedemos a doblar el cartón. Doblate mierda. Doblate. Si estas vergas no se doblan. Pueden ponerles grapas para que se queden pegaditas. Recuerden sacárselas. No se las vayan a tragar. Hace dos años mi tío Filemón se tragó 40 grapas. Y estuvimos y estuvimos y estuvimos sacándoselas. Ponemos las mierdas de los frijoles encima. No importa adentro. No importa. No puedes poner como tú quieras. Porque al final cuando cagas esa cosa sale revuelta. Así que se las van a tragar como yo las hago. Y si no les gusta pues chinguen su madre mejor. Vamos a ponerle un poquito de queso de pato. Mientras tanto me acuerdo cuando la tesorito me cacheteaba en la telenovela Mujeres en Chimuelados. Ay tesorito me dejabas la cara como pandereta. Ay se me fue una uña acrílica. No importa quedará tronadora. Y listo. Esta porquería quedó deliciosa. El respetario de Anati. Hola amigos amantes de la cocina como yo. Les saludan ahí. Hoy traemos gratis. Cuando fui a comprar el pollo el mercado se me salió de la cesta. Así que tuve que perseguirlo con 5 policías. Pagamos la fianza y lo liberaron. El pollo ya está cocinado. Pasó a mejor vida y es un cuerpo inerte. Otra vez puse a mi hijo a hacer tortillas de cartón. Esta vez si le quedaron bien redondas. La vez pasada no. Así que lo castigué 2 semanas sin comida y agua. Ponemos el pollo acá en esta mierda. Ay me da re que hartos sentimientos. Suelo acordarme todos los pollitos que dejó huérfano. Como cuando yo trabajé en la telenovela Ángeles sin Paraíso. Ay miren resulta que el polvito que encontré la vez pasada si era marihuana. Y le dio un toque fantástico a la comida. Así que le voy a poner otro poquitito. Échale sin miedo. Poquito no es pecado. Pecado era trabajar con Carlos Ponce en dos hogares sin podérselo echar. Movemos bien esta mierda como cuando yo trabajaba en chiquilladas y bailaba por 2 pesos. Miren. Se le quemó el chile a mi marido. Lo puse a asar chiles y se le quemaron. Pero no importa le dará un toque ahumado a la comida. Para no quedar en ridículos y que no se den cuenta que son de cartón las tortillas con las a calentar un rato. Listo. Se ve delicioso. Amigo vamos a poner esta mierda a un lado y vamos a poner el chile quemado de mi marido encima de él. Ponemos el pollo. Si escuchan que está jacaraqueando el pollo no importa. Es mejor un pollo natural. Le ponemos un poquito de queso de pato. Le ponemos esta mierda que encontré en la refrigeradora. Lo enrollamos como porro. Enróllate basura. Enróllate. Así. Así quieta. Y listo. Delicioso amigos. Malditas cocinar es mi pasión. Así como le puse pasión en la telenovela el diario de Daniela. Me acuerdo cuando me robé el diario de Daniela y revisé todas las porquerías que escribía en él. Miren qué bonito. Miren qué rico. Miren qué delicioso. Qué saludable. Recuerden que Anaí siempre está para ustedes para hacer magia. Hacerle el amor a la cocina. Porque yo amo. Adoro la cocina. Así como Anaí le pone pasión en la cocina, ponle pasión y búsqueme en Instagram como Cipro Show. Encontrarás memes, videos y fotografías mías. Sígueme y hagamos crecer esta comunidad. El respetario de Anaí.